Bienvenidos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy realicé un recorrido por la última venta navideña de Liverpool. ¡Acompáñenme! Tienen 30% de descuento en ropa para niños. Acá solamente les muestro algunos ejemplos de los que fui viendo. Y bueno, abajo les pongo el precio ya con el 30% de descuento aplicado. También tenemos en color negro esta playera de la Ladybug que ahorita está también muy de moda. Y bueno, por acá atrás también encontré unos vestidos rojos punteados. Vean nada más con sus perlitas. Está muy bonito este vestidito también. Acá a la vuelta encontramos estas faldas padrísimas de arcoiris con brillitos que seguro a las niñas les va a encantar. Por acá tenemos este hermoso vestido de la Pip que está bailando, que está cantando muy feliz y con una faldita arcoiris. Precioso este vestido. Estas playeras no están de descuento, pero la verdad es que tienen un súper precio. Están en $149 pesos. Esta de gatito navideño está hermoso. Hay otras que por ejemplo dicen Joy. O esta por ejemplo como una figura. Mariposas, otro gatito más, súper navideño. La verdad es que están muy bonitas. Igual si tienes que hacer un intercambio navideño, pues esta es una buena opción para las niñas que les guste vestir siempre. Súper bonitas. Y bueno, hay de todas las personalidades. Están en $149 pesos. Los juguetes tienen 25% de descuento. El vendedor me dijo que solo algunos, pero bueno. Esta Chelsea sí tiene descuento. Es una Chelsea de sirena con la perla. Está hermosa. Ya con descuento salen $344 pesos. Este paquete de unicornos, gatitos unicornos, está padrísimo porque trae libretas, blog de notas y aparte sus calcomanías brillan en la oscuridad. Entonces está padrísimo. Eso seguro les va a encantar a todas las niñas o adolescentes porque bueno, esto les gusta a cualquier edad. Y por acá tenemos este paquete también de barniz, uñas y también este portacelular de arcoiris. También brillan en la oscuridad. Están padrísimas. Y por acá tenemos este diario de unicornio que incluye unas plumas de unicornio. Dice que le haces squish y bueno, yo creo que no solamente puede servir como diario, sino una libretita donde hagas tus dibujos, tus pensamientos y está padrísimo. Estos vasos me encantaron. Vean nada más con arcoiris, un unicornio y bueno, con estas burbujitas que siempre están padrísimas. Y por acá tenemos estas bolsitas súper divertidas que son animalitos. Por ejemplo, esta es una perrita con sus dos moñitos y su trajecito padrísimo como, no sé, vestidito. Y por acá tenemos a un unicornio igual con un vestido rosa. Este de acá junto, la verdad es que no supe muy bien. Lo vi como, no sé, como un dinosaurio azul. Pero ustedes como cara de que le ven. Ahora entré a la sección de niños. Vean además qué belleza de pijama para los chicos. Este es su pantalón. Pero bueno, aparte saben qué es lo más bonito, que brilla en la oscuridad. Entonces, eso cómo les fascina a los chicos que brilla en la oscuridad. Vean, ahí está el muñequito para que la vean cómo se vería. Bueno, este acento que es de las más bonitas, pues sí, porque brilla. También está esta otra que también tiene sus pantalones de Xbox. O qué tal, estas pantuflas de Xbox también están padrísimas. Entonces, se ponen sus pijamas, sus pantuflas y a jugar un buen juego. Pero bueno, para los que también les gusta y les encanta la NASA, pues vean nada más qué preciosas están estas pijamas. Viene con una astronauta que está en el espacio y brincando en el espacio. Hasta con tenis. Súper divertido. Con su planeta. Y adentro está muy bonito con las constelaciones, planetas, extraterrestres o bueno, ovnis, porque se ve nada más ahí la nave. Y por acá tienen otra. Tienen muchísimo sortido ahorita en pijamas de la NASA. Vean acá el astronauta saludando muy moderno y este es su pantalón. La verdad es que no sé cuál de las dos me gusta más. Las dos están súper divertidas y muy bonitas. Tal vez esta me guste más. Otra más, que bueno, creo que esta también me gusta más que la otra. Todas me gustan, ¿verdad? Pero bueno, esta me gustó porque es colorida. Está el cometa, los planetas y bueno, su pantalón. Ahorita se los enseño por acá. Está. Este es su pantalón. Muy colorido. Y para que estén súper combinados, bueno, pues también traen sus pantuflas. Las de la NASA. Veanlas nada más. También se ven muy cómodas, ¿eh? Porque bueno, luego hay unos que se les pasa el frío, pero estas por la planta que tienen, como que siento que sí están calentitas y no se les va a pasar el frío. Están padrísimas. Este reloj también me encantó. Veanlo nada más. No tenía precio, pero bueno, siento que combina mucho con esta tendencia de astronautas. Esta es otro tipo de playera. También veía en la oscuridad, pero bueno, esta ya es como una playera de manga larga. También en esta sección me encontré estas lámparas padrísimas de Minecraft. ¿Qué tal? Como ven que a los niños también les encanta toda esta parte. Niños y adolescentes porque todavía este juego es como para muchas edades. Y bueno, está padrísima esta luz. También encontré este que es como un TNT de este juego clásico. Es como una lamparita, nada más lamparita, digamos, de decoración. Pero la verdad sí se ven muy bonitos si es que te gusta Minecraft. Por acá tenemos estas playeras. Vean nada más qué preciosas están. Estas no tienen descuento, pero la verdad es que igual que el de las niñas, no pude resistirme a sacarles video porque están en $149 pesos. Entonces están a súper buen precio. Vean esta del espacio que, bueno, de por sí ya brilla. En la oscuridad pues también brilla. Entonces, si tú tienes que hacer un regalito, un intercambio, esta es una súper opción porque la van a usar todos. Si tú ya sabes, no, pues le gustan los dinosaurios, el espacio. Son muy bonitas opciones. Vean esta del mamut. Está padrísima. Para los niños que son así muy científicos. También encontré este libro padrísimo. Como me siento, de la luz de bolo. ¿Qué tal? Estositos ya tienen su propio libro. Se ve muy bueno para todos los niños que les hablen un poquito de las emociones. Y bueno, con estositos que todo mundo quiere y está súper bonito. Encontré estas alcancías padrísimas de perrito. ¿Qué tal? Están súper lindas, de cerámica. Ahorita siento que están muy de moda los perritos. O también estas tazas. La verdad es que no estoy segura. Creo que estos son perritos chihuahua. O también estas otras tazas donde el perrito se está asomando. ¿Qué tal? Está súper linda y bueno, con sus huellitas en la taza. Y también son tazas grandes. Por acá arriba encontré otras razas más. Vean qué bonitas están. Esta es como una perrita porque tiene ahí su collar con su monito rosa. Y son tazas. Algo que se me estaba pasando decirles es que ahorita en esta sección tienen 35% de descuento en efectivo. Pero bueno, si ustedes también quieren pagar con tarjeta, les dan monedero. Estas tazas a mí me gustaron mucho. Se ven muy lindas. Son grandes también y de cerámica. Entonces seguro tu bebida va a estar calientita. Vean estas alcancías unicornio. Están también preciosas. Por acá encontré, vean además, esta que es una nave espacial. Le pregunté a la señorita pero me dijo que la podíamos usar para meter ahí dulces, chocolates. Y bueno, no le quité la tapita pero se le quita la tapita. Y vean esta belleza. Una taza está lindísima de astronauta. Para todos aquellos que les guste el espacio, esto sería un regalo magnífico. Y por acá abajo encontré algo que la verdad es que nunca había visto. Y está padrísimo. Es un plato como de planita. Vean nada más. Pero es muy grande. Yo siento que más bien acá también sería como ensaladera. Ojo para poner los dulces. O un plato siento que más fuerte, ¿no? Porque sí está bastante grande. Pero está divino, precioso. Y va con la temática de astronautas del espacio y todo. Estas tazas, me dijo la señorita, ya tenían 70% de descuento. Y salen de 79 pesos. Están bellas. Tienen tapita para que no se te enfríe. Y la mariposa está bellísima. Hay varios modelos. Por ejemplo, estas florecitas moradas. Por acá estos que son como unos pinitos. Y bueno, yo creo que también puede ser un lindo regalo para alguien. Y la verdad es que también están a buen precio. Estas blancas con florecitas. La mariposa de arriba está súper linda. Ahora me voy un poco a la sección de Navidad. Que acuérdense, tiene 35% de descuento. Lo que les guste. Entonces, bueno, en efectivo. Estas tacitas están muy bonitas. Tienen sus arbolitos, sus esferas. También están estas copas rojas. Ahorita para Navidad, bueno, pues combines muy bien en tu mesa. Y pongas toda tu decoración. Incluso en la mesa y se vea todo muy bonito. Y bueno, acá tienen todos los platos que le hacen juego con esos vasos. Esas tazas, platos chicos, platos medianos. Entonces, pues bueno. Tú los puedes ir escogiendo la cantidad que tú quieras, necesites. A lo mejor solamente quieres para el café, para el postre. O bueno, te llevas para todos. Este a mí me encantó. Está padrísimo. Es una ensaladera en forma de pinito. Vean nada más que original. Y aparte también su tablita de abajo, pues viene en forma de pinito. Entonces se ve muy bonito, muy navideño y colorido. Vean, este es el que les acabo de enseñar. Está en su cajita. Y bueno, los que vimos hace rato rojos también están acá en su caja. Y por acá también tenemos este que es de campana. ¿Qué tal? Está bello. Aunque a mí la verdad me gusta más el de arbolito de navidad. ¿A ustedes cuál les gusta más? Cuéntenme. También tenemos esta que es una tetera. Vean nada más qué bonita. Es un juego padrísimo. Su bola de nieve, su campana, su regalito, su botita navideña. Está muy bonita. Y para deletarnos, les dejo este árbol que está precioso. Me encantan estas esferas con mensajes. Todo lo de navidad está en 50% de descuento. Acá les dejo solamente una muestra para que ya ustedes vengan y vean qué es lo que les gusta. Tengo otros videos de navidad, entonces si quieres lo puedes checar. Por acá están otro tipo de esferitas que también se las voy mostrando para que las vayan viendo. Entonces, por ejemplo, estos son muñequitos de nieve y bueno, de ahí tienen el 50% de descuento. Entonces te puedes llevar unas esferitas. Si es que ya pusiste tu árbol, pues no te quedes con las ganas. Y ven por una de estas esferitas y complementa tu decoración navideña. Vean, además hay muñequitos de nieve. Hay muchas bonitas que seguramente van a lucir padrísimo en tu árbol. Esta casita blanca se ve súper linda. Parece que le nevó. ¿Cierto o no? Está preciosa. Ese también me encantó. Es un gorrito de un duende bien travieso y sus cascabeles pues también suenan. Entonces está muy divertido y muy bonito. Aprovecha esta última venta nocturna de Liverpool, pues estas esferas pueden ayudar a complementar tu decoración. Vean, por ejemplo, este copo de nieve en rojo está precioso. Y bueno, pues ya con el 50% de descuento te puedes llevar varias de estas esferitas. ¡Suscríbete! 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 y bueno vean a todos los que nos encantan los unicornios vean qué belleza es una bolita de nieve con este unicornio precioso que claro nos puede servir todo el año lo siento que no es 100% de navidad y aparte el unicornio está muy bonito te entretene mucho ver estas nievecitas o diamantitos que van girando y bueno por atrás también encontré estas lámparas de unicornio padrísimas para decorar tu recámara qué tal de house y bueno están súper lindas para que la pongas en el cuarto de alguien y tal vez no ilumina mucho pero claro de corre se ve precioso este unicornio bueno y para todas las damas también pase por la sección de bolsas tienen 30% de descuento en efectivo y bueno hay muchísimos modelos les voy poniendo qué tipo de bolsas hay esto sólo es un ejemplo pero bueno para que sepan que esta sección también tiene descuento prácticamente toda la sección está en 30% descuento en la tienda hay algunos que tienen más 35 como por ejemplo vimos la parte de las tazas o bueno 50 en lo que es toda la decoración navideña pero bueno puedes venir a darte una vuelta y si estás buscando un regalito o consentirte pues vengas y te lleves un suéter una bolsa zapatos también están de descuento y bueno vean aquí tenemos unos hoteles para las mascotas perros gatos este no es reversible pero me encantó el dinosaurio y vean algo que a mí me gustó mucho de aquí que tienen tallas grandes y extra grandes para todos aquellos que tienen perrotes grandotes generalmente pues solamente como para los perretos chiquitos pero aquí si puedes encontrar tallas muy grandes para tus perros acá encontré este arnés y correa navideño bien además está hermoso para estos días tu perrito salga también súper navideño me gustó mucho estamos por terminar el recorrido dime qué parte del vídeo te gustó más qué sección te hubiera gustado que visitara o qué sección te gustó que visite suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo comparte con los amigos dale like y coméntame algo nos vemos pronto